Sánchez Santillán Salvador, Silva Alberto Elgaribán, Linares Reyes Vicente, Ortiz Carrera Juan Carlos, Ortiz Carrera Juan Carlos, Ortiz Carrera Juan Carlos. ¡Segundo Aguilar José! ¡Presente! ¡Segundo Aguilar José! ¡Presente! ¡Segundo Aguilar José! ¡Presente! 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 Fueron acribillados por una bola de cobardes, seguiremos trabajando, como hasta ahora lo hemos hecho, redoblaremos esfuerzos porque estamos empeñados en garantizar la seguridad de los agentes, tanto de policía municipal como de tránsito y realidad y de todos los alianzas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!